Cómo fue mi loco Siempre hay diferencia Esto es pa' los que no doblan Los que no corren en la presión Oh, lo hiciste en la voz Los tragos al aire Porque no fue tan fácil armarla Llamaron de la bajada Le hice una fiesta pa' homenajearla Tenemos la bendición de Dios Las oficinas bajo control El 5-3 en mi casa Aquí la lealtad es una raza Muchas gracias mi viejo Por darme el manejo Por ello me muevo A que sean sus soldados Y por el viejo como quieran la quiero En la zona se quieren comer La luz unos cuantos pendejos Pero no se atreven Ellos saben comen la vuelta conmigo No soy de guerra pero si toca el héroe Tengo un loco que ve por mí Yo no te voy Higüeputa nací Así higüeputa me voy Agradecido con Dios mi vida cambió Saludos pa' mi sociedad y mis homeboys Pa' mi ojito claro Mi loco y la gerencia J.O. Hoy quiero brindar Con los míos Quiero celebrar Entre el vino He conocido la hermandad Aunque hay torcidas Que me tocó borrar Perdóname mi Dios También quiero brindar Por mi hermano que en el cielo está Ese sí que era un cabrón Ese sí era el fucking animal Solo confío en Dios En el viejo mi mamá y la droga Bajo perfil hasta morir Así nadie pregunta por mí Muchas gracias mi viejo Por darme el manejo Por él yo me muevo Aquí están sus soldados Y por el viejo como quieran la quiero Hoy quiero brindar Con los míos Quiero celebrar Entre el vino He conocido la hermandad Aunque hay torcidas Que me tocó borrar Perdóname mi Dios Siempre diferente El grupo es Nico Nicolás No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ter, la voz El MVP Siempre tranquilo Con la bendición del padre Yo tengo un Dios que me protege De todos los envidiosos Fui No hagas el oso Que lo veo ganoso Eh, ay Tírense, 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 tírense al loco Y le sale manicomio El nombre que tengo me costó mucho insomnio Van a respetarme aun así me tienen odio Yo tengo un Dios que me protege De todos los envidiosos Fui No hagas el oso Que lo veo ganoso Eh, ay Tírense, 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 tírense al loco Monomaster on the beat beat Con la bendición del padre Yo tengo un Dios que me protege De todos los envidiosos Fui No hagas el oso Que lo veo ganoso Eh, ay Tírense, 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 tírense al loco Y le sale manicomio El nombre que tengo me costó mucho insomnio Van a respetarme aun así me tienen odio Y pa' lo mío es la buena Siempre la re buena, re buena